Hola amigos, en el capítulo anterior estuvimos viendo cómo personalizar la cinta de opciones de Microsoft Word y lo hicimos mediante el menú de personalización que nos proporciona el mismo Microsoft Word, por supuesto. En esta oportunidad utilizaremos una pequeña herramienta, el cual es un editor de archivos XML, llamado Office Custom UI Editor. Este programa es muy sencillo. Instalemoslo primero para que ustedes puedan ver en qué consiste, cómo es su interfaz. Estoy de acuerdo. Siguiente, siguiente, siguiente. Sí. Ok, ya está instalado. Cerremos esta ventana. Le va a aparecer un ícono como este. El programa es versión 7. Este programa fue diseñado específicamente para personalizar la cinta de opciones de, por supuesto, Office 2007. Sin embargo, funciona también con Office 2010, ya que Office 2007 no tiene la herramienta de personalización de la cinta de opciones. Es por eso que este programita se utilizaba en esa versión de Office, claro. Como pueden ver, es un programa muy sencillo, no tiene muchas herramientas. Tiene lo básico. Aquí tenemos File, Edit, Sample. Aquí en Sample o Ejemplo, podemos ver los diferentes ejemplos. Son prácticamente plantillas prediseñadas que nos da de código XML. Acá tenemos pestaña personalizada, una pestaña personalizada de Excel. Digamos, algo que se pueda reutilizar. Y tenemos esta plantilla que es agregar un grupo en la ficha Insertar the Word. Nosotros vamos a utilizar Custom Tab, que es pestaña personalizada. Probemos. Muy bien. Aquí nos da la plantilla en la cual nosotros vamos a sustituir los valores que nos interesan. Como pueden ver, el código XML está compuesto de esta manera y los elementos que nos interesan son estos. El identificador o ID, que es el identificador de la pestaña personalizada. Este tiene que ser único, porque es un identificador único. Luego tenemos lo que es la etiqueta. La etiqueta es el rótulo que nos va a aparecer en la pestaña. Entonces, en la pestaña aparecería Custom Tab. Además, acá tenemos el ID del grupo. El ID del grupo tiene que ser único también. Y la etiqueta del ID del grupo, por supuesto. Esta etiqueta es, digamos, si nosotros ponemos Utilitarios, abajo en la pestaña va a aparecer, va a decir Utilitarios. Además, tenemos el ID del botón. El cual, por supuesto, también tiene que ser único el nombre. Y la etiqueta del botón, que es el nombre que va a aparecer en el botón. Además, tenemos acá la imagen que corresponde a dicho botón y el tamaño de esa imagen. Y algo bien interesante está en On Action. Es la acción. Este callback es una devolución de llamada. Es decir, que aquí nosotros podemos insertar la macro que nosotros hemos hecho o hagamos. Acá tendría que ir el nombre de la macro y al nosotros hacer clic en ese botón, nos va a devolver la macro. Por eso es que se llama devolución de llamada. Y aquí finaliza el grupo. Aquí es donde cierra para finalizar el código del grupo de nuestra pestaña, por supuesto. Claro, en este momento no tenemos documento abierto. Entonces, aquí viene lo interesante. Salgámonos. Carguemos Microsoft Word. Y vamos a hacer algo. Vamos a ir a la ficha programador. Vamos a ir aquí a plantillas de documento. Y lo que vamos a hacer ahorita es buscar la ruta donde se encuentra nuestra plantilla. Yo voy a presionar aquí en adjuntar porque lo que me interesa es la ruta. Porque es una ruta que está oculta. Ahora, copiemos esta ruta donde se encuentra ese archivo. Copiar. Cerremos todo nuevamente. Abramos cualquier carpeta. Abramos esta carpeta. Y peguemos aquí la ruta. Abramos la ruta. Ok, aquí está la plantilla que utiliza Microsoft Word. Esta vamos a hacer una copia. La vamos a copiar en nuestro escritorio. Cerremos esta ventana. Peguemosla acá. Ok, aquí está la plantilla. Esa plantilla nosotros la vamos a abrir por medio de este programa. El Office 2007 Custom Web Editor. Abramos el programa. Aquí lastimosamente la plantilla no se puede arrastrar para abrirla. Hay que abrirla desde acá. Busquémosla en el escritorio. Se llama normal. Abrir. Ok, si bien pueden ver aquí no aparece absolutamente nada. Pero sí en la barra de estado nos dice qué documento está abierto. Normal. .m. Esa es la plantilla que utiliza Microsoft Word. Ahorita la tenemos abierta con el editor. XML. Vamos a insertar una pestaña personalizada en estos ejemplos. Esto lo vamos a dejar así y lo vamos a guardar para que ustedes vean cómo se agrega una pestaña personalizada por medio de este editor XML. Esta información se va a guardar automáticamente en la plantilla. Guardemos. Esto se va a ir en inglés. Ahorita olvidémonos de eso. Cerremos el programa. Ahorita ya está guardada. Y. Lo que vamos a hacer. Algo que se me olvidó. Es copiar la ruta de donde saqué la plantilla para devolverla. Vamos a ver. Abramos nuevamente Word. Por medio de este documento. Vamos a copiar nuevamente la ruta. Olvide copiarla en un TXT. Plantillas. Al juntar. Copiamos la ruta. Copiar. La vamos a tener ahí a la mano. Quizás voy a hacer un acceso directo. Mejor. Vamos a pegarle en esta carpeta. Abramos. Ok. Voy a hacer un acceso directo para tenerla a la mano. Enviar al escritorio. Ok. Para no estar ahí haciendo el mismo procedimiento nuevamente. Abramos la ruta donde se encuentra la plantilla normal. Y la que hemos modificado es la que tenemos en nuestro escritorio. Copiémosla. Y peguémosla acá. Que se sustituya. No se preocupen. Cerremos esta ventana. Hoy abramos Word nuevamente. Observen. Es una plantilla predeterminada. Que nos da el editor XML. Ese es el ejemplo que tiene el programita. Minimicemos para que les pueda explicar acá. Veamos el ejemplo. Esta plantilla se ha puesto tal cual. O mejor dicho. Este código XML se ha puesto tal cual en la plantilla. Y se ha guardado dentro de la plantilla. Generándonos nuestra pestaña personalizada. Aquí está en inglés. No se fijen en eso en este momento. Esta es la pestaña personalizada. Ok. Este es el nombre de la imagen de la carita feliz que tenemos acá. Observen que la etiqueta dice Custom Tab. La etiqueta del ID del grupo. Y en este caso viene siendo esta etiqueta. Que estoy señalando con el puntero del mouse. Custom Tab. Esa es la etiqueta. Tenemos la etiqueta del grupo. Que es esta. Custom Group. Es esta. La etiqueta del botón es Custom Bottom. Acá. El tamaño de la imagen. Dice Large. Grande. Esta ha de ser de 32 por 32. Me imagino. Y por supuesto no tiene ningún comando asignado. Veamos. No, no tiene. La desventaja. De esta. Pestaña que nos proporciona. Por medio del menú de personalización. Que hicimos la vez pasada. En el capítulo anterior. El cual hicimos. Por medio de. El mismo Microsoft Word. Es que no podemos agregar nuestros propios iconos. Y no. Esta es la pestaña. Que agregamos. En el capítulo anterior. Como pueden observar. La pestaña personalizada. Por medio del editor XML. No aparece acá. No aparece. Así que. Esa pestaña. La tenemos protegida. Por supuesto. Yo creo que. Si le damos acá. Restablecer. Se nos va a borrar. Nuestra pestaña personalizada. Esta. Veamos si sucede eso. Por supuesto. Esa es una de las. Desventajas más fatales. Que pueden existir. Y si se fijan. Nuestra pestaña personalizada. Con el editor XML. Continúa ahí. O sea que. Si nosotros. Nos hemos esmerado. Mucho tiempo. En personalizar. La cinta de opciones. Por medio. De esta herramienta. Que nos proporciona. Microsoft Word. Imagínense que. Hemos metido un montonazo. De comandos. Digamos. Que no están. En la. En la cinta de opciones. Y de repente. Por accidente. Le damos nosotros. Acá. Restablecer. Lógicamente. Vamos a perder todo. Si se fijan. Es bien sencillo. Super sencillo. Crear una cinta personalizada. Cerremos Word. Agreguemosle otro ejemplo. Abramos nuevamente. La plantilla. Ya nos hicimos bola con esto. Borremos el contenido que ya tiene. Que habíamos guardado anteriormente. Guardemos. Ok. Ahorita lo hemos dejado limpio. Ahora pegamos la nueva. Y guardemos. Cerremos el programa. Ahora copiemos. Y mandémosla. En donde se encuentra la plantilla. Sustituyamos. Abramos Word. Ahora bien. Eso tendría que estar acá. En insertar. Ok. Aquí está. Document ID. Contoso. Este es el ejemplo que acabamos de hacer. Por medio del editor XML. Abramos el editor XML. Y analicemos el código. La etiqueta del grupo dice que es contoso. La etiqueta del grupo es esta. La etiqueta del botón es Document ID. La etiqueta es esta. O sea. El ejemplo este. Nos está demostrando que podemos ingresar. Grupos de botones. En fichas ya existentes. De Microsoft Word. Y para ello necesitamos el ID. En este caso. El ID tab insert. Se refiere a la ficha insert. Insertar. De Microsoft Word. Si se fía en este ID. Tiene una terminación MSO. Cuando diga ID MSO. Quiere decir que es un ID interno. De Microsoft Word. Yo tengo un listado. Recuerdo que tengo un listado de todos los ID. Y esos nos pueden servir para identificar cada ficha. Como por ejemplo la ficha inicio. Diseño de página. Referencias. Etcétera. Para poder ingresar un grupo de botones a una ficha ya existente de Microsoft Word. Cerremos esto. Entonces acabamos de ver dos ejemplos. Uno creando una ficha nueva. Y otro ingresando un grupo de botones en una ficha ya existente. Cerremos el programa. Vamos a restablecer la plantilla de Word. Vamos a ir a donde está depositada la plantilla. En el acceso directo que creé anteriormente. La voy a borrar que esta plantilla se autogenera. Claro. Ahí estoy borrando los cambios que he hecho. Abramos Word. Se borraron los cambios realizados. Muy bien. Bueno. Aquí ya nos salimos del contexto de lo básico. Así que vamos a hacer algo más avanzado. Vamos a hacer que nuestros documentos hablen. O sea que si yo tengo un documento. Voy a hacer que una voz. Así como las voces de locuendo. Me lean mi documento. Esto lo vamos a hacer por medio de macros. Y vamos a crear una barra aquí al final. Que diga lector digamos. Va a tener el botón reproducir. El botón pausa y el botón parar. Bueno. Procedamos ahorita entonces. Que eso está bien interesante. Lo único que ahorita veo que la ficha programador se me ha desaparecido. La voy a aparecer nuevamente. Opciones. Personalizar cinta de opciones. Programador. Vámonos a programador. Abramos Visual Basic. Este Visual Basic es para aplicaciones Office únicamente. Entonces ubiquémonos en nuestra plantilla normal. Clic derecho con el botón del mouse. Y vámonos acá en insertar. Y vamos a insertar un módulo. Ahorita que ya tenemos creado nuestro módulo. Vamos a renombrarlo. Vamos a ponerle texto a voz. Ok. Tenemos nuestro módulo. Ahora bien. ¿Qué código vamos a insertar acá? El código que vamos a insertar ya lo tengo elaborado en un archivo txt. Y lo tenemos acá. Entonces todo este es el código para nuestra macro que nos va a leer nuestros documentos. Copiemos todo. Copiar. Y lo vamos a poner dentro del módulo que creamos. Peguemos el código. Ok. Aquí si no les voy a dar mayor explicación. Esto lo hice en su momento. Y si nos adentramos ahorita a explicarle cada elemento del código. Nos vamos a meter en un gran rollo. Así que únicamente les voy a enseñar. Les voy a dar yo el código. El link del programa. El editor XML. Lo voy a dejar en la descripción del video. Junto con los txt. Que tienen el código de las macros. Ok. Ahorita ya tenemos el código pegado a nuestro módulo que creamos. Guardemos. No se nos olvide guardar. Tenemos guardado. Cerremos esta ventana. Se revisó el basic y no tenía que cerrarlo. Abrámoslo nuevamente. Porque tenemos que crear otro módulo. Siempre acá. En donde creamos inicialmente el módulo texto a voz. Vamos a crear otro que diga principal. Ahorita dice módulo 1 también. Vamos a ponerle principal. Minimicemos. Y vamos a abrir este código que ya lo habíamos pegado. Y vamos a abrir este código. Este código son los controles que va a llevar. Este código va a ser controlado por los botones de la cinta de opciones. Copiemos el código. Copiar. Y lo vamos a pegar. En el módulo que creamos y hemos nombrado principal. Ok. Son tres. Un botón que se va a llamar reproducir. El otro detener. Y el otro pausa. Ok. Guardemos. Que no se nos olvide. Muy bien. Aquí sí ya hemos terminado con Visual Basic para aplicaciones. Tenemos nuestras macros ya guardadas. Ahora lo que nos hace falta es crear la ficha con los controles para poder hacer que nuestros documentos hablen. Pero tenemos que cerrar el programa. Cerremos esto. Cerremos. Esta plantilla la vamos a borrar que es la que estuvimos jugando anteriormente. No nos interesa. Este es el acceso directo que yo creé. Para poder ir a la ruta oculta donde se encuentra la plantilla principal. Agarrémosla porque ahorita sí contiene nuestras macros. La vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro escritorio. Ok. Hemos hecho una copia. Perfecto. Abramos el editor. Hoy abramos la plantilla. No tiene nada. Pero acá nos dice en la barra de estado que ya se ha abierto el documento. Muy bien. Acá donde yo tengo el código fuente. Voy a abrir la carpeta. Aquí yo tengo el código ya elaborado. El código XML. Que es el lector del texto. Acá yo ya tengo diseñado esto. Entonces lo único que tengo que hacer yo es agarrar ese código y trasladarlo para acá. Pero antes tengo que agarrar uno de estos ejemplos que dice acá Custom Tab. Que es lo que tiene los parámetros iniciales. Porque esos no los tengo acá en el TXT. Ok. En el ejemplo que acabo de pegar acá vamos a borrar únicamente el botón. Que es lo que sale sobrando. Y de nuestro código vamos a tomar esto. Bueno todo ¿verdad? Copiar. Y lo vamos a pegar acá en medio. Pegar. Ok. Espero que no haya habido ningún error. Este código yo sé que está bien. En lo que tengo dudas es donde lo he pegado. Vamos a cambiar acá la etiqueta. Vamos a ponerle. Lector de documentos. Esto es lo que va a ir en la pestaña. La pestaña se va a llamar lector de documentos. Pestaña personalizada. Custom Tab. Le vamos a poner uno al identificador. Para no tener problemas. Esto es lo que yo pegué. Bueno. Creo que todo está bien. Guardémoslo. Crucemos los dedos. Porque siento que he cometido un error ahí. Pero veamos. Cerremos esto. Cerremos. Hoy copiemos la plantilla. Copiar. Y peguémosla. En donde se encuentran las plantillas de Microsoft Word. Pegar. Sustituyamosla. Ok. Cerramos esta ventana. Carguemos Word nuevamente. Perfecto. Perfecto. Nos funcionó. Observen. Acá está. Lector de documentos. Esta es nuestra pestaña prediseñada. Acá tenemos el botón. Y tenemos. Iniciar lectura. Detener lectura. Pausar lectura. En el nombre del grupo no lo cambiamos. Aquí le vamos a poner utilitarios. Lo vamos a volver a modificar. Porque si se fijan no tiene iconos. Le vamos a poner los iconos ahorita. Solo eso nos falta. Cerremos el programa. Abramos el editor XML. Abramos la plantilla que tenemos en el escritorio. Muy bien. Vamos a agregar los iconos. Los iconos ya los tengo prediseñados en esta carpeta. Imágenes. Entonces los botones que vamos a necesitar son. Este que se llama lector. Estos iconos son de 32 por 32. Bueno al menos este. Los otros creo que son más pequeños. El de play. Es de 16 por 16. Y se llama play. Pause. 16 por 16. Stop. 16 por 16. Y para agregar los iconos. Tenemos que dar clic acá en este icono. Insert Icons. Démosle clic. Y busquemos. Nuestra carpeta código fuente. Las imágenes. Y vamos a agarrar el icono lector. Play. Pause. Y stop. Abrir. Los iconos se han colocado acá. Vamos a hacer un poquito más grande esta ventana. Muy bien. El icono lector. Lo tenemos acá arriba. Este es el nombre de la imagen. Y algo bien importante. El nombre que pongamos acá. Tiene que coincidir con el nombre que tenemos acá. En este panel. En donde están los iconos. Si el nombre es diferente. El icono no lo va a reflejar en nuestra cinta de opciones. Entonces tenemos lector. Lector. Tenemos pause. Pause. Stop. Stop. Play. Play. Entonces acá tenemos nuestros iconos. Y en las macros. La macro es esta. Tenemos la macro reproducir. La macro detener. Y la macro pausa. Ustedes recuerdan. Cuando pegamos las macros en el módulo principal. Ahorita no puedo abrir Visual Basic. Porque nos vamos a enredar todo. Vamos a abrir el TXT. En donde está la macro de controles de reproducción. Que es esta. Entonces. Si recuerdan. Estas son las macros que pegamos. La macro reproducir. Detener. Y pausa. Es. Esta sintaxis es algo especial que tiene que llevar la macro. Control as iRibbon. Control. Para que pueda funcionar nuestros botones. Las macros normalmente no llevan esto. Esto se lo hemos colocado. Para que nuestros botones. De las cintas de opciones funcionen. Ok. Guardemos. Acá ya tenemos ya insertados los iconos. Cerremos el programa. De editor. Ahora. Copiemos la plantilla. Copiar. Llevemos la. A donde tiene que estar. Sustituyamos la por la que ya estaba ahí anteriormente. Ok. Ahí ya tenemos nuestra cinta de opciones prácticamente. Abramos Word. Lector de documentos. Acá está ya nuestro control de reproducción. Iniciar lectura. Detener lectura. Pausar lectura. Muy bien. Abramos un documento. Para poder. Hacer la prueba. Ok. Ahora reproduzcamos el documento. Ups. Cayó un error. ¿Qué puede ser? Detengamos el proceso. Déjenme pensar rapidito. Veamos. Las macros están correctas. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Veamos. Trae un error. Error de compilación. No se ha definido el tipo definido por el usuario. No se ha definido el tipo definido por el usuario. Detengamos el proceso. Es la referencia. Es una librería. Es una librería la que hay que asignarle. Y se llama Microsoft Speech. Busquemos Microsoft Speech. Veamos. Tienen que buscarla acá. En estas librerías. Microsoft Speech. Aquí está. Microsoft Speech Object Library. Esta referencia nos va a dar el soporte para que nuestro control de reproducción del lector de voz nos funcione. Démosle aceptar. Veamos nuevamente si se agregó. Referencias. Ok. Aquí está. Microsoft Speech Object Library. Está chequeada. Aceptar. Crucen los dedos. Espero que solamente sea eso. Reproduzcamos el documento. Un formato carta de recomendación es un modelo eficaz que se usa sobre todo en temas relacionados con el proceso de seleccionar un candidato laboral. Junto con la carta de recomendación se suele acompañar el denominado currículo o currículum vite, siendo el formato. Ahorita le acabo de poner pausa. Funciona perfectamente. Reanudemos la reproducción. Recomendación una ayuda extra que reforzará la candidatura de modo positivo, exponiendo las cualidades y las aptitudes del trabajador que por norma. Perfecto. Funciona excelente. Yo creo que también podemos hacer reproducir fragmentos de texto que seleccionemos. Veamos. Solamente estas dos líneas. Reproducir. Ya se sabe de antemano que el formato carta recomendación va a ser un formato de carta de índole positivo. Nadie recomienda usando connotaciones negativas ni dejando en evidencia. Perfecto. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar la voz. Vamos a panel de control. Claro, ustedes tendrían que tener instalada una voz sintética, ya sea de Locuendo o de Zepstral. Veamos dónde es reconocimiento de voz. Texto a voz. Aquí tengo la voz de Locuendo Carlos. Seleccionemos Jimena. Y UAV Selected Locu. Ok, ya está seleccionada. Reproduzcamos un fragmento de texto. Veamos. Hasta. Acá. Un formato carta recomendación es un modelo eficaz que se usa sobre todo en temas relacionados con el proceso de seleccionar un candidato laboral. Junto con la carta de recomendación se suele acompañar el denominado. Bueno, funciona perfectamente. Como les dije, tienen que tener instalada una voz sintética, ya sea de Locuendo o de Zepstral. Funciona perfectamente. Ok, creo que me excedí en el tiempo de este capítulo. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta, pues, háganmela saber. Suscríbanse. Y los archivos, ya sea, el archivo ejecutable del editor lo voy a dejar para que lo puedan descargar allí en la descripción del video. Aquí abajo en la descripción del video. Y las fuentes de código de las macros y para poder crear este botón, allí también se las voy a dejar para que las puedan descargar. Espero sus comentarios. Hasta luego, amigos.